Dos temas antes que se me va y uno cada vez que lo veo se me olvida. ¿Te acuerdas que usted y yo conversamos en su otro despacho, creo que en el despacho de Esquivel? Ahí en la... ya. Y me dijo que yo le pidiera a usted, ya. Igual ha ido Beto a conversar en mi casa el día domingo. Ya. Y él me dijo como que, no, no se va a hablar en grupo. Porque yo juraba que así se iba a manejar. No se puede. Y él me dice, no se puede, se iba bien. Yo no confío más en Miguel Guzmán, también no lo veo como que ya parte de nosotros, la verdad. Yo le soy sincero en lo que veo. Entonces, exactamente, ¿no? Y me dice, ¿qué es el gobernador? Lo que tú necesites, lo que se ha quedado. Entonces, ¿qué tan factible es, como conversamos con Richard y con Santevorita, que se entregue una obra? Tú eres la espinitícita de una cosa. Te voy a decir, ¿qué tan? Una sola, antes era, por ejemplo, va a llegar así, ¿no es cierto? Pero, ahora no. Es una nueva ley, justamente por eso, pues, lo que dicen que piden, trabajaba hasta acá. O sea, trabajan y todo se puede hacer. Ya. Cuando trabajan, hay sorteo. Ah, ya. Es que hacemos, digamos, algo que caiga, por decirte, te pedí favores, no pregunten exigibles, no es como antes. Claro. Lo que yo te digo, lo que yo te puedo hacer. Y digo, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué, si querés? ¿Qué tal, si se da? Allá. Entonces, dime una cosa. Yo te pregunto una cosa. hagamos uno y como sea tiene que entrar, pero si no es, digamos, con lo que tú elijas, o sea, de alguna forma tiene que discutir y tú lo manejas. No, 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 no has mandado el oficio. Es que yo no estaba en el consejo. ¿No te digo? Ya, te acabo de escribir. Ya, no has mandado el oficio, amigo. Ah, ya voy a mandar, ya le voy a decir. ¿Qué tal? ¿Has conversado con alguien por hoy día? Más o menos, más o menos. La cosa está difícil, ¿ah? La prensa se está poniendo bastante, bastante morbo. Pero al final, mira, al final, o sea, se te interpela o no, nosotros no te sacamos. Quien te puede sacar, lo único es el gobernador, nada más. Ah. O sea. Pero yo quiero, que yo quiero estar en la joya, ese es el problema. No quiero, ¿me entiendes? No quiero que tú, ya yo quiero que tú, yo cuento contigo, Cris. No quiero que te estengas, nada. No quiero que te estengas, ¿ah? Eso es lo que estaba pensando, la verdad. No, no, quiero tu voto. ¿Por qué? Ya hable también con, ya hable también con César. Porque, ¿sabes qué? Ayer me puse a pensar y dije, si te sacamos a esta altura, donde ya está la adenda prácticamente, para que puedas salir, y si metemos a otro, es a regresar a foja cero. Entonces, yo, la verdad es que, ayer en la noche le estuve pensando, me llamó también Beto, ¿no? Y le digo, o sea, sacar a Tito a esta altura, no sé si será lo más correcto. Puede tener sus cosas definitivamente, ¿no? Obviamente que todo está en proceso de investigación. Sus errores, no de él va a depender todo, porque él no va a manejar todo autodema, ¿no? Es también de la gente que lo acompaña, ¿ya? Pero, pero, si lo sacamos ahora, cuando ya está en comunicaciones con el Ministerio de Economía, y lo que nosotros queremos es sacar ese proyecto.